Y en otras noticias, veedores de los servicios públicos en Cúcuta siguen denunciando el sobrecosto de la prestación de estos servicios en el último mes. Para algunos veedores de servicios públicos en Cúcuta, el alto costo en los recibos de energía eléctrica no se justifica con la actual situación económica generada por el aislamiento social preventivo. De tal manera que yo os invito al señor alcalde, a los señores concejales, de que hagamos un control político pero serio. Un control político que conlleve no al castigo del consumidor, del usuario, porque el pretender financiarle la factura en 36 meses no es más sino que generarle más deudas, acumular más deuda y pagar más intereses. Ante esto, el gerente de la empresa de energía Norte de Santander explicó el actual cobro. Han estado altos en el país por el verano que estamos atravesando y lo segundo es que tuvimos un cambio de metodología del cargo de distribución. En el marco de la emergencia por la cual estamos atravesando, la Comisión de Regulación de Energía y Gas nos autorizó a aplicar una opción tarifaria, que eso significa dejar congelados los costos de energía por un periodo de tiempo. Sin embargo, las autoridades están pidiendo a las comunidades el ahorro de energía eléctrica, más aún en estos días de confinamiento.